Jajajajaja me amenazo Jajajajaja Muy bueno eso, muy bueno A mi me encanta eh Tom Holland La verdad eh, yo se que a muchos no les cae tan bien A mi me encanta, ok y este es el nuevo Indiana Jones Seamos francos, el nuevo Indiana Jones Como están Cyber Souls gamers Y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes En una reacción mas de cine Vaya que ahora en estos días Se han puesto pues a la orden del día La reacción de Batman, la reacción de Scream Y bueno pues ahora viene la de Uncharted que vendría siendo en español Algo así como inexplorado Esta película se basa en el Juego justamente del mismo nombre De Playstation que ya tiene Pues cuatro grandes Títulos y una expansión Está protagonizada por Tom Holland Mark Wahlberg y el señor Antonio Banderas pero Vamos a dejarle hasta ahí Y vamos a ver en este momento El tráiler y ya después Damos nuestros puntos de vista ¿Vale? Así es que vamos directo a la Reacción No manches Este tráiler Tardó años en salir Yo creo que ya tenía la La película en producción Como 10 años Por lo menos En fin Vamos a darle play A ver que tal En el nuevo tráiler de nuestra película Se va a llamar Uncharted Fuera del mapa Aquí en México Vale a ver No es Zendaya No es Zendaya ¿Verdad? No es Chloe Ahí es Chloe Ya nada más les faltaba Que fuera Zendaya Ok este bro Es un Un bartender Ok El Zully El Zully es Mark Wahlberg Que es su amigo De toda la vida Ah van a buscar A su hermano Sam Ok Esto va a mezclar Esto va a mezclar Varios Varios juegos Ok Buena Buena música Wow La Chloe Es idéntica Si es Chloe ¿No? Creo Ya no Ya no vi el subtítulo Antonio Banderas Él es el malo Ya tenemos al malo Que excelente Me amenazo Muy bueno Eso Muy bueno A mi me encanta Tom Holland La verdad Yo se que a muchos No les cae tan bien A mi me encanta No se Parece realmente Un adolescente El brother Con todos los problemas Que tiene un adolescente Siempre Algo Tonto Algo Extravagante Y sobre todo Aventado A la Micha Hola Hola Micha Uff Se ve bien Me gustó Me gustó lo que vi De inicio ¿Qué? Ni yo entendí Ok Y este es el nuevo Indiana Jones Seamos francos El nuevo Indiana Jones Me gustó Me gustó Me gustó Lo que acabo de ver La verdad es que Me parece interesante Pues como vemos Vamos a combinar Aquí Por lo que estoy Viendo en la historia Varias Varios Juegos de Uncharted Posiblemente Pues sea una mezcla Para presentarnos A lo mejor El 1 y el 3 Porque lo de Shambhala Lo veo complicado Y yo creo que va a ser El tesoro del 1 Y mezclando algo Del 3 Un poquito Yo solo terminé El 1 El Ya ni me acuerdo Del 1 El 2 El 3 No lo terminé Y el 4 Lo dejé pendiente Y si miren Ese es el camino Que Fernando Magallanes Ok Esto Esto implica Que va a mezclar Mucho del 1 Y aquí van a buscar A su carnal Aquí van a buscar A su carnal Me parece Aquí es donde dice Dice Espera Vamos a conocer A mi hermano San Me parece muy bien Que Sully El amigo Inseparable De Nathan Sea Mark Walker Van a ir Envejeciendo Poco a poco Yo creo que va a ser Esto una Una trilogía Sully no tiene amigos Lo sé porque yo si lo soy Ok Ok Perfecto Ese es Chloe Si no mal recuerdo Era el nombre De la chica Que anda con El buen Nathan Drake Que es Justamente este Tom Holland Y se ve bien El villano Se ve padre La acción Nos presentan poco Nos presentan poco Pero Pues lo que nos presentan Es bastante Bastante interesante Y se parece un buen Se parece un buen Esta mujer Pues bueno Ya tenemos Trailer Ya tenemos trailer La película se va a estrenar El día 18 de febrero Después de como 10 años Les digo que Que esta película Se dijo que se iba a hacer Que no sé Que rollo El juego tiene Del año 2007 Data del 2007 Ya son 14 años Más o menos Uff Pues por fin Bien Me gustó El trailer Nunca supe Si realmente Tom Holland Iba a ser El adecuado Para esto Pero creo Que está bien Un Nathan Drake Joven Para que así Poco a poco Pues vaya Evolucionando A lo largo De las películas A lo mejor La segunda La tenemos En 3 años Y ya tenemos Pues justamente Al Nathan Drake Tal cual Como en los videojuegos Me gusta porque La vestimenta Los actores Están bien escogidos Bien Vamos a esperar 18 de febrero Estén pendientes De la reseña Aquí en el canal Y no se olviden Por favor Entrar a mis redes sociales Porque estamos jugando Videojuegos Voy a jugar un chart Definitivamente Antes de que se estrene La película Vamos a jugar Un chart 1 Un chart 2 Un chart 3 Y a lo mejor Hasta un chart 4 No que a lo mejor Vamos a jugar Un chart 4 Ahí en Facebook Síganme como Nesman Así me encuentras Nesman con doble S En el Facebook Muchísimas gracias Por ver esta reacción Compártanla con sus amigos Denle pulgar arriba Suscríbanse al canal Por supuesto Ahí está La campanita también Y recuerden Controlen su mente Y mejor aún Libérenla Porque si no Alguien más Podría hacerlo Por ustedes Yo soy Nes Chao Bye Chau 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 Chau